Por lo tanto, quiero transmitir tranquilidad y que el mensaje es bien claro, está todo controlado y hemos recuperado la normalidad en Castellón. Hemos estado en todo momento pendientes de la situación y acompañando a los servicios de emergencias en todo lo que ha sido necesario. Yo mismo esta mañana y ayer por la tarde estuve con ellos visitando una de las infraestructuras que teníamos adherida, uno de los tornillos, para drenar agua, como digo, en la zona del Grau y de la Marjalería.